El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció que grupos de poder encabezados por la fiscal general Consuelo Porras intentan impedir que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero. El sociólogo de 64 años hizo un llamado a la unidad de los guatemaltecos para derrotar a lo que llamó fuerzas golpistas. Un golpe de estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma. Burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. La denuncia de Arevalo ocurre luego de que el Tribunal Supremo Electoral confirmó su triunfo en los comicios presidenciales.